Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación alguna, humana, sin una regulación construida pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo. Una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el armagedón. Ilusos los que piensan en los foros mundiales como este, que el mercado libre podrá llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser portadores de la vida. Ilusos los que creen que con mirar hacia arriba, con no mirar hacia arriba, o hundir la cabeza bajo la tierra, pasarán los hechos sin afectarle. Ilusos los que niegan que ha comenzado la extinción de la biodiversidad y de la vida. Detener la acumulación del capital portador de los espectros de la muerte nos obliga a hacer una revolución mundial de la humanidad. La bandera revolucionaria hoy se llama PIDA. Necesitamos cambiar las finanzas mundiales, es el tema de este foro. Hoy están ligadas a la codicia, es decir, a la muerte. ¿Quién dijo que la vida planetaria se pone a salvo a través de proyectos bancables? Es decir, proyectos ligados a la tasa de interés, a proyectos que dan ganancias y llenan las hambres de la codicia. Por aquí, ligar la superación de la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial a la codicia sólo nos lleva al abismo. Es fundamental hoy cambiar deuda por acción climática. Los que más emiten CO2 a la atmósfera son las economías fósiles, petroleras, carboneras y gasíferas. Son las economías poderosas de Estados Unidos, China y Europa. ¿Por qué cobran sobre tasas a la tasa de interés a los países que aún hoy podemos absorber como esponjas el CO2 de la atmósfera a través de nuestras selvas y de nuestros bosques? A través de nuestra biodiversidad, a través de la historia, los países biodiversos, hemos también acumulado las culturas de la humanidad, como pudieron ver en el acto inicial de esta COP. Casi toda la sangre del mundo corren por el corazón del mundo en estas tierras que llamamos Colombia. Sólo cambiando el riesgo país por acción climática podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.